Muy bien chicos, buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tercer tema que corresponde a nuestro primer trimestre. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se relaciona con las ciencias del sonido, ciencias que se encargan de estudiar el sonido. ¿Y cuáles son esas ciencias que estudian el sonido? La fonética y la fonología. Este tema va dirigido a los alumnos de tercer año de secundaria. Muy bien, empecemos entonces con la primera ciencia del sonido, la fonología. La fonología es una rama, es una ciencia de la lingüística que estudia el sonido desde el punto de vista distintivo. La unidad mínima de la fonología es el fonema, ¿de acuerdo? Unidad mínima de la fonología es el fonema. ¿Y dónde se desarrolla el fonema? Se va a desarrollar aquí, en la mente del hablante, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, vienes en una letra, ¿ya? Esa letra dentro de tu cabecita se llama fonema. Y el fonema se va a representar mediante dos barritas. La representación de dicho fonema, dos barritas. Ahora, si el fonema se encuentra dentro de la mente del hablante, entonces esta se caracteriza por ser abstracta, por ser distintiva, por ser indivisible. ¿Y qué quiere ser distintiva? Que los fonemas son diferentes, son distintos. Por ejemplo, ¿en qué palabra mala? ¿Cuál es la distinción entre estas dos? ¿La P o la M? Acá hay una, mucho indistintiva, depende de consonantes. Mira, entre mesa y misa, hay una distinción entre vocales, ya ello se llama oposición vocálica. Existen dos clases de fonema. Un fonema llamado segmentales, dos fonemas segmentales, y dos fonemas llamadas supersegmentales. Las fonemas segmentales, o sea, son aquellas que se relacionan con las vocales y las consonantes. Y nosotros sabemos que existen cinco vocales y 19 consonantes. Y dentro de los fonemas supersegmentales, encontramos a la sexto, ya la entonación. Bien, pasaremos entonces, pasaremos entonces a desarrollar lo que son los fonemas segmentales. Dentro de los segmentales encontramos los fonemas vocálicos. Y recuerda que las vocales A, E, I, O, U, estas se caracterizan porque todas las vocales son sonoras y son independientes. Estos vocales están ubicados en los triángulos del cargo donde describen las características que presentan cada una de ellas. Por ejemplo, si a mí me dicen quiénes son las vocales anteriores, yo diré I, E. Vocales posteriores, U, O. Vocales central, A. Vocales cerranas, I, U. Vocales medias, E, O. Vocales abiertas, A. ¿Para qué sirve este triángulo de talo? Para yo poder desarrollar algunos ejercicios que me van a dar de la siguiente manera. Por ejemplo, me da la palabra oso, ¿listo? Y te dicen, la vocal que predomina en esta palabra, ¿qué tipo de vocal es? Ah, mira, la vocal que se repite o que predomina dentro de ella, viene a ser la vocal O. ¿Listo? Aquí está O. ¿Qué característica cumple esta vocal? Es una vocal posterior y a la vez uniria. ¿Sí? Y si me dicen, por ejemplo, en la palabra A, la vocal, ¿qué característica presenta la vocal? La vocal AA, ¿correcto? Y nos analizo la vocal A. Aquí está. La vocal A se caracteriza por ser central y abierta. Y si a mí me dicen, por ejemplo, la palabra viola y me pregunta por las vocales que están subrayadas, I, U, ¿qué característica cumplen estas vocales? I, U, ¿quién están aquí? I, U, a profesora que ambas son cerradas. La característica que cumplen estas vocales es que las dos son vocales cerradas. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver la representación fonológica de las vocales. Recuerda, si me dicen fonológica, me está hablando de fonema y los fonemas se representan igualmente en las barritas. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, ¿cómo se representa la vocal A en fonema? De esta manera. La vocal E se representa igualita. En la I, el fonema I es esta I y la Y, ¿de acuerdo? La O, O y la U, U. Todas las vocales se representan de igual manera, excepto la que está aquí, ¿cierto? Si yo tengo una vocal, perdón, si yo tengo una palabra que termina la Y, entonces lo voy a escribir como la I. Listo. Luego, dentro de los fonemas secundales, también tenemos los fonemas foncionánticos. Y las características de los foncionantes es que son sordas y sonoras, y estas van a ser dependientes. Esto es lo que te muestro aquí, solo que es el proyecto fonológico con el cual nosotros vamos a trabajar. Los siguientes ejercicios. Mira, aquí hay que hacer todo a base de pronunciación. Si yo tengo una palabra, por ejemplo, que dice mala, escucha, que dice mala, y me dice, representa de manera fonológica esta palabra, entonces yo voy a tener que trabajar de la siguiente manera. Me dice fonológica, ah, me dice fonema. Fonológica es fonología y la neumología es el fonema. ¿Qué fonema se representa con estas marinas? ¿Estamos bien? Listo. Voy a empezar entonces, mala. M, ¿cómo se representa? A ver, ¿cómo se representa? La n según el alfabeto fonológico. Esta n según el alfabeto fonológico se escribe igualita. ¿Correcto? Muy bien, igualita. La vocal A, ya sabemos que se representa de la misma manera. Listo. La n. Busco en el cuadro en el alfabeto fonológico a la n. La n está acá, ¿cómo se escribe? Igualito. La A. La A también se escribe igualita. Listo. Ya está. Ya lo hemos convertido en fonema. ¿Sí? Ahora si queremos analizar aquí el fonema suprasegmental, entonces buscamos la mayor fuerza de voz. Dice, ma, la. Ah, entonces aquí debería ir en una tilde, la cual representa la fuerza de tonación. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí te presento yo algunos ejemplos, algunos ejercicios que vamos a desarrollar utilizando una cosa en el alfabeto fonológico. Muy bien. Recuerda que aquí es todo, es a base de la pronunciación porque recuerda que estamos en la ciencia del sonido. Dice, ja, ra, ra. Muy bien. Lo está diciendo de manera fonológica. Entonces, voy a abrir las barritas y voy a hacerlo de la siguiente manera. Ja, ra. Profesor, la A es la J. Vamos a buscar cómo se representa la J. La J se representa con la X. Listo. Escriba una X. La A. Ah, la A se representa con la A. Ra. Es decir, no doble R. Y la doble R, ¿cómo se representa? Se representa la L con el sombrero. Ahí está. Listo. Y la A. Ahí está. Ja, ra. Esa sería la representación fonológica de la palabra ja. Ahora dice la palabra genio. Muy bien. Vamos a ver entonces nuestras barritas. Ya está. Abrimos nuestras barritas. ¿Listo? Ya está. Ahora pronuncia. Genio. Genio. ¿Suena como G o suena como J? Genio. Profesor, está suena como J. Y si suena como J, se escribe con X. Correcto. Muy bien. X. La E igualita. La N. La N, la N. ¿Dónde está N? La N igualita también. Listo. La I. La I igualita. Y la O también es igualita. Ahí está. T. Silófono. Muy bien. Silófono. Muy bien. Silamos con la siguiente palabra. Silófono. Esa X. ¿Cómo suena? Silófono. A suena como la S. Entonces busco la S. S. ¿Cómo se representa? Con S. Sería así. La I. ¿Se representa igualita? Como la I. La L. ¿Cómo se representa la L? La N se representa igualita. Muy bien. La O igualita. La F. La F se representa igualita. ¿Listo? La O igualita. La N igualita. La O igualita. Silófono. Allí está la representación de la palabra silófono. Ahora, oxígeno. Antes de desarrollar esta palabra que está aquí, tenemos que saber que cuando la X se encuentra entre vocales, solo cuando es intervocálica, nosotros le vamos a colocar KS. Profesor, ¿y aquí por qué no? Porque aquí suena como S. Además, no va entre vocales. Solo cuando va entre vocales se coloca KS. En el caso de aquí, la oxígeno. Esta X está yendo como entre dos vocales. Es intervocálica. Por lo tanto, vamos a colocar KS. ¿De acuerdo? La O igualita. La X colocamos KS. La I igualita. Esa G. ¿Cómo suena? Suena como J. Y si suena como J, se escribe con X. La E igualita. La N igualita. La O igualita. Oxígeno. Siguiente. Vereda. ¿Cómo se representa Vereda? Abrimos nuestras barritas, porque estamos en fonema, y decimos. Vereda. La V se representa una D. Correcto. Muy bien. La E igualita. Esa E suena como uno o suena como dos. Vereda. Suena como uno. Entonces, si suena como uno, simplemente se escribe así. Mira. Como uno. Si fuera como dos, R con su nombre. ¿De acuerdo? La E igualita. La D igualita. La A igualita. Aquí está. Vereda. Ancho. Muy bien. Representemos la palabra ancho. Aquí está. Ancho. Tenemos la A igualita. La A igualita. La A. La N igualita. La H. ¿Dónde está la H? A se representa por la C y el sobrero. Ancho. Ahí está. Ancho. Siguiente. Axila. ¿Cómo se representa axila? Ay, profesora, qué sencillo, ¿verdad? Axila. Esa A se escribe igualita. Pero esa A, mira. Está yendo entre vocales. ¿Qué se coloca? K, S. Muy bien. K, S. La D igualita. La L igualita. Aquí está. Muy bien. Ahora, tienes que recordar que si yo tengo barritas, todo lo que está adentro se llama fúrima. ¿Cuántos fúrimas hay en jarra? Uno, dos, tres, cuatro. Además del alfabeto sonológico, tienes que saber que existen fúrimas dígrafos. ¿Y quiénes son los fúrimas dígrafos? La L, la H, la P, la R. Todos ellos son fúrimas dígrafos. Si te preguntan aquí, ¿qué palabra tiene el fúrima dígrafo? Entonces, tú tienes que buscar lo que está aquí. Por ejemplo, la palabra chancho, ¿tiene fúrimas dígrafos? Ah, profesora, vamos a mirar. Sí, aquí está. Tiene dos fúrimas dígrafos. Y luego vamos a desarrollarlos. ¿Cómo sería el fúrima? Estaría si no. La C con sombrero, la A, la E, la C con sombrero y la O. Ahí está. Chancho. ¿Cuántos fúrimas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco fúrimas. ¿Ya? También tienes que saber que existen diecinueve, diecinueve fonemas, diecinueve fonemas y cinco vocales. O sea, en realidad existen cuatro, no entre vocales y consonantes, cinco vocales y diecinueve consonantes. Ya, pero en realidad en el Perú existen solo diecinueve fonemas. Muy bien, sigamos entonces. Espero que te haya gobernado toda esta parte de aquí porque vamos a empezar por la segunda ciencia que estudia el sonido. La otra ciencia que estudia el sonido viene a ser la fonética. Es también una rama de la lingüística que estudia el sonido desde el punto de vista articulatorio. Mira cuál es la diferencia. La fonología desde el punto de vista distintivo, es decir, fonemas. Mientras que la fonética estudia el sonido desde el punto de vista articulatorio. ¿De acuerdo? La unidad mínima de la fonética es el fono. ¿Y dónde se encuentra el fono? El fono es el sonido. Mira, si aquí se desarrolla el fonema, entonces cuando tú vas a pronunciar ese fonema que tienes en tu mente, lo pronuncias. Una vez que pronuncias, deja de ser fonema y se convierte en fono. Adentro, fonema. Afuera, fono. ¿Y quién estudia el fono? Estudia la fonética. ¿Y cómo se representa el fono? El fono se le va a representar mediante dos corchetes. Mediante los corchetes. ¿De acuerdo? Ahora, bien, según esta imagen nos dice que si yo pienso, ya, se llama fonema. Y si yo lo hablo, se llama fono. ¿Y qué pasa cuando yo lo escribo? Ya no es fonema, ya no es fono. ¿Cómo se llama? Se llama grafema. ¿De acuerdo? Grafema. Otra vez. Si lo pienso, fonema. Si lo hablo, si lo pronuncio, fono. Si lo escribo, grafema. Todo lo que está aquí, esto que está aquí, son grafemas. Esto, como está entre barritas, se llama fonema. ¿Pero qué pasaría si yo lo transformo esto en corchete? Ya no sería fonema. Se convierte en fono. ¿De acuerdo? Se convierte en fono. Por ejemplo, mira, esto que está aquí, bata, está entre barritas, por lo tanto, de fonema. Esto que está aquí, está entre corchetes. Por lo tanto, todo lo que está dentro es fono. Y mira, la escritura como tú conoces, bata, ¿listo? Eso se llama grafema. Si a mí me preguntan, ¿cuántos sonidos o fonos hay en esta palabra? Yo diré, cero fonos. ¿Por qué cero fonos? Porque todo lo que está aquí adentro es fonema. ¿Cuántos grafemas hay aquí? Cero grafemas. ¿Cuántos fonemas hay? Recién voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco fonemas. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de fonética, ya hablamos desde el punto de vista articulatorio, cuando pronunciamos los fonemas, esto, aquí va a participar el aparato fonador. Y el aparato fonador va a pasar por tres cavidades para que el sonido salga al exterior. Esas cavidades son la cavidad infraglótica, la cavidad subraglótica y la cavidad blótica. Es decir, que cuando el fonema quiera salir al exterior, este va a pasar por las tres cavidades. La cavidad infraglótica son todos los órganos que están aquí en tu pecho. Luego el fonema pasa en la cavidad blótica, que está aquí, todos los órganos que están aquí en tu huevo. Y cuando está a punto de salir, entonces va a terminar en la cavidad supraglótica, que son todos los órganos que están en tu boca. ¿De acuerdo? Es decir, la cavidad infraglótica está compuesta por los pulmones, los bronquios, los piólogos y el difragno. La cavidad glótica es aquella que está formada por las cuerdas que escala la farina y la nariz. Y la cavidad supraglótica, que es la última cavidad, está formada por todos los órganos de articulación. Lengua, caladares, labios, dientes, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el fonema va a pasar por estas tres cavidades. ¿Y dónde se encuentran estas tres cavidades? En el aparato fonador. ¿Y quién hace uso de este aparato fonador? La fonética. Ya que se estudia el sonido desde el punto de vista articulatorio. Muy bien. También tenemos que saber que dentro de la fonética existen clases de fondo. Uno de los, de las clases de fondo que tenemos aquí, es el punto de articulación. Dentro del punto de articulación vamos a encontrar a los bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, angulares, palatales y velares. ¿Quiénes están dentro de los labiales? Dentro del fondo de articulación, el fondo B, B, E. Y dentro de los labiales, el fondo F. De los interdentales, el fondo Z. De los detalles, la D y la T. De los alveolales, la L, R, 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 R. Dentro de los palatales, la H, la L, R, 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 R. Dentro de los palatales, la H, la L, R, 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 R. Luego tenemos aquí por el punto de articulación. Y dentro del punto de articulación tenemos a las exclusivas, a las fricativas, a las africadas, a las laterales, a las librantes. Dentro de las acusivas tenemos el P, B, B, G, D, K. A las fricativas, la F, la S, la Z, la F, la C, la F, la C. Las africadas, la H, la lateral, la L, R, 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 R. Muy bien, todos ellos son clases de fondo. Muy bien, ahora, para reforzar nuestro aprendizaje del día de hoy, nosotros vamos a desarrollar una tarea, ¿sí? Y tú ya sabes cuál es la tarea. La tarea es ahora hazlo tú del 1 al 10. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Cuídate mucho.